La dinastía Aguilar está arrasando con fuerza en el mundo de la música y es que tanto Pepe Aguilar como sus hijos se han convertido en ídolos de varios por su gran talento. Pero otro miembro de la familia está impactando en el género ranchero, se trata de la joven Majo Aguilar, quien al igual que sus primos y Ángela posee una extraordinaria voz y muchos dicen que canta igual que su abuela Flor Silvestre. Majo Aguilar es hija del cantante Antonio Aguilar Jr. y nieta de las leyendas del cine de oro mexicano Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Con 24 años de edad la joven cuenta con millones de reproducciones en YouTube, su tema más emblemático Mi Destino fue Quererte el cual es toda una sensación por su apasionada interpretación. En redes sociales Majo Aguilar cuenta con más de 42.000 seguidores quienes en más de una ocasión le han dicho el gran parecido que tiene con su abuela, Flor Silvestre e incluso muchos de sus seguidores señalan que su voz es muy parecida. Además la joven es fanática de viajar por el mundo ya que en su cuenta personal presume sus viajes alrededor del mundo, y también sus conciertos al lado de otros artistas o con sus primos, sin duda alguna Majo Aguilar va por el buen camino. Apoyen a esta mujer, la mejor intérprete de las nuevas generaciones, desde hoy soy tu fan como lo fui de tus abuelos, la voz igualita que su abuelita. Increíble, felicidad es una gran bendición de Dios que Dios te bendiga Majo. En esta nota